Música Son las... ¿qué hora serán? Son casi las 6 de la mañana ¿Casi las 6 de la mañana? Vamos a hacer una locura Esto es un viaje Express De último minuto Pero es verdad A última hora, imagínate, ahora si empezamos a hacer las maletas ¿A qué hora? ¿A las 2 de la mañana? Amor, ¿está todo bien? Sí, está todo bien, pero yo soy modo organizada ¿Cachai? Pero ya no Pero estamos listos Ya las organizo acá un poco más La maleta chica La mochila Esa es la fila Vamos, vamos Música Ya estamos en nuestra primera parada Las Vegas Y vamos a buscar nuestras maletas Que están en este Carreiro número 4 Así que vamos por allá Música 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 Ya encontramos nuestra puerta Puerta del parque Que es esa, la 11 Y nos quedan un par de horas todavía Así que vamos a pasear por aquí Vamos a ver las maquinitas Y ya después esperar hasta el vuelo de Los Ángeles Y eso sí que vamos a seguir paseando por este aeropuerto Música 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 Estamos en Los Ángeles Y tenemos El vuelo sale en una hora y media Tenemos que hacer algo Un trámite Entonces tenemos que llegar al otro terminal Y todo eso Así que Vamos a correr, correr, correr Y cruzar los dedos Queremos que todo salga bien Y podamos llegar A lograr El tiempo Estamos corriendo Raúl, está allá ¿Qué? ¿Estás allá? Ahí está ¿Cierto? 34 Ya estamos acá Esta es la fila Somos la última Miren Esta es la fila Y no hay nadie No hay nadie Música Música Ya estamos en el avión Ahora vamos a salir de Los Ángeles A nuestro destino Después les vamos a contar Bueno, ya con el título no van a saber Pero ya vamos a nuestro destino final Al fin, así que ahora vamos a dormir Pero estamos muertos Pero después les contamos más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos acá, ya pasamos todas nuestras cosas Ahora vamos a salir a la calle Ahora vamos a salir y la gente espera Pero nosotros venimos de sorpresa Así que nadie sabe Así que nadie nos espera Nadie nos está esperando No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡Hija! ¡Sorpresa! ¡No! 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 ¡No!